A un mes de que inició en Michoacán el paro indefinido en escuelas de nivel básico convocado por la CENTE, el 22% de los 11.655 planteles están paralizados. La Secretaría de Educación Estatal reportó 236.501 alumnos sin clases este día en el Estado. Representan a 2.536 escuelas y un universo de alumnos de 236.501 alumnos que están como consecuencia sin clase. Y de igual manera son 12.951 maestros que están sumados al paro. Ciudadanos morelianos dijeron estar indignados por las afectaciones del paro que dicen recaen directamente en la educación de sus hijos. No se me hace justo para nuestros hijos ni para toda la sociedad. Yo estoy en ese desacuerdo en que no. Si van a meter maestros, que dejen maestros que de verdad quieren trabajar. Y los que no quieran trabajar, ¿por qué les van a pagar? Que no les paguen. Madres de familia desaprueban la parálisis que se vive en escuelas de nivel básico. La veo mal porque los niños son los que se están atrasando. Y pues yo también quisiera decirles que también le echen ganas porque también ellos son los que están perdiendo. Ellos, él ve en la secundaria y la niña ve en la primaria igual, él no más tiene los jueves. El director de unidades regionales de la Secretaría de Educación Estatal informó que el cuarto reporte semanal del 3 al 17 de mayo arrojó un resultado del 24.5% de escuelas en paro. Indicó que Morelia, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro son las zonas con menor adhesión al paro de la CENTE. Desde un 1% que representan a 33 escuelas nada más del nivel de educación básica. Asimismo en los municipios, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas es el otro municipio donde también muy pocas escuelas están sumadas al paro. Ahí tenemos el reporte del día de hoy de un 8% que representan a 64 escuelas. Y le sigue Zitácuaro con un 10%. En contraparte informó que los municipios que han mantenido el paro de labores ininterrumpido desde el 22 de abril son Los Reyes, Jiquilpan, Apatzingán y Uruapan. Los Reyes, que siempre ha estado reportando un 77% que representan a 289 escuelas y le sigue Jiquilpan, Jiquilpan representa este día el 60% que representan a 290 escuelas, pero en algunas otras semanas ha sido Apatzingán, ha sido Uruapan. Felipe Sandoval Delgado planteó que la Secretaría de Educación exige 200 días trabajados, de los cuales 131 han sido laborados por los profesores y 38 han sido inactivos por sus pensiones. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.